suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale click en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues a diferencia de verstappen y helmut marco checo pérez siempre estará hablando bien de sus compañeros de pues la empresa a la que le trabaja que es red bull a sus directores que son helmut marco y christian horner esta es la conversación que tuvo checo pérez en una entrevista cuando tuvo que describir a max verstappen como piloto cuando lo conoció qué le parece y pues esta es la traducción hecha con inteligencia artificial disfrutemos y espero sus comentarios creo que lo conocí en su primera temporada de f1 creo que en melbourne así es como podías ver que él era algo especial realmente talentoso estoy muy seguro y listo para ir muchas gracias pero increíble te lo mereces todo no pero en serio amigo es asombroso lo que has hecho este creo que hoy en día es un poco más relajado diría es la palabra correcta segura también ella siempre ha sido muy segura está más relajado sabe lo que puede hacer y es solo un chico muy tranquilo y y y y y